Música Llevo tanto tiempo conociéndote, siempre conmigo Siempre conmigo, y tú conmigo Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado Yo quiero eso, Jaime, diciéndote Ay, me tienes mal en la cabeza, tu carita de ángel Bella como ninguna, eres hijo de la verdad Me tienes mal en la cabeza, tu carita de ángel Bella como ninguna, eres hijo de la verdad Esa son tiene la letra, tu carita de ángel Siempre es lo que he esperado, va a tener esa morena Y de un vestido de nosotra y a tu mano Besar tu boca, serás fantástico Tú serás un miedo, no quieres Yo dependeré de cualquier manera Ay, me tienes mal en la cabeza, tu carita de ángel Bella como ninguna, eres hijo de la verdad Ay, me tienes mal en la cabeza, tu carita de ángel Bella como ninguna, eres hijo de la verdad Yo te amo como ninguna, eres hijo de la verdad Me tienes mal en la cabeza, tu carita de ángel Pero la gente me sorprende hace el que salte Ay, mi corazón, hace un bruto para cuidarte Dime lo que sientas que no te voy a llevar Y que sí, que yo me pongo, te voy a llorar Si tú sabes que me tienes mal, no te voy a saltar Y verás que no te voy a traer al mar Llevo todo el tiempo conociéndote Siendo tu amigo Siempre contigo Y tú conmigo Las cosas han cambiado Algo que te viena a privado Pero el miedo es ahogarte Diciéndote Ay, que tienes mal en la cabeza Si tú traes mal, te vienes Venga como discúlame Si no olvídate Que tienes mal en la cabeza Y en tu carita de ángel Venga como discúlame Si no olvídate Y en tu carita de ángel Dicatarte 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 ¿Que tu magra es abona? Venga como discúlame Yo 我 Tengo un Me Más Chor Chor Z Ditor Si Oh ¡Suscríbete!